En la tarde de este viernes la Policía de Barranca Bermeja llevó a cabo un plan de prevención en el sector bancario del municipio con el objetivo de alertar a la comunidad en temas de fleteo y otras modalidades de hurto. Marcando la parte de la prevención, apuntándole a dos objetivos dentro de la prevención al hurto. Estamos el día de hoy haciendo un plan con personal acá de la SIJIM, personal de la Reacción Bancaria, personal de prevención y educación, realizando campañas comunitarias, haciendo campañas preventivas de disuasión, manifestándole a los clientes cuáles son la mayor cantidad de hurtos o situaciones a las cuales se pueden ver afectados y también estamos complementando con labor operativa, solicitud de antecedentes, revisión de celulares. Bancolombia, Banco de Bogotá, BBVA y otros bancos fueron intervenidos por los uniformados. Los usuarios de estas entidades se mostraron participativos y satisfechos con la actividad. Han tenido buena acogida toda vez que la parte operativa o mejor el control que se ha realizado en este día en el cual hemos alternado diferentes entidades bancarias ha sido acompañado de una serie de recomendaciones, o sea, el trabajo precisamente comunitario y el trabajo de prevención. Las personas reconocen y saben de la labor importante de la policía en el acompañamiento también del dinero, no solo al interior de la entidad bancaria, sino también en el traslado de este dinero a los diferentes lugares. La invitación por parte de la Policía Nacional es a que las personas estén atentas ante cualquier actitud sospechosa dentro o fuera de las entidades financieras.